La fiesta se vive en todo el pueblo, que somos una familia hoy, pero luego a la hora de los tederos vas cogiendo una pareja para ir con ella y unos que son particulares y el resto los pone a la fiesta. Entonces el primero que se apunta coge tederos. Un orgullo muy grande para que vienen aquí los que son de aquí y de todo. No, yo es la primera vez, con tederos es la primera vez, pero en la fiesta toda la vida. No, yo es la primera vez. La verdad es que como no ha habido mucho fuego, ha ayudado un poco para estar más tranquilos. Bueno, pues que no estuviera nerviosa, que fuera bien agarrada y que tuviera cuidado con el fuego y las esquinas. Soy el procurador, soy el que, digamos, en estas fiestas tiene poder sobre todos los demás. Me lo he recorrido muy bien, pero ha sido una lástima que las hogueras no han ardido todo lo bien que tenían que haber ardido. Normalmente las hogueras llegan por encima de las casas y este año no ha podido ser. Por las circunstancias del tiempo, estamos como estamos. Es el fuego, es el fuego que atrae. No sé, es el fuego. Es que no, si algo tiene, tú le has dicho, algo tiene que ser el fuego. Atrae y no sé, siempre, no sé, no te sabré decir, pero está bien. Es una fiesta tradicional del pueblo, que se ponen hogueras en el pueblo y la gente la tiene que ir pasando por al lado. Y tienen música tradicional también y es una fiesta muy bonita. En verano hace calor y ahora un frío y, bueno, no han ardido muy bien hoy las hogueras, pero se ha hecho lo que se ha podido. ¡Viva! 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 ¡Viva!